Vengo en representación a un conjunto de gente que trabaja en extensión en cárceles de mujeres, concretamente en la cárcel de mujeres de Bower, y ante la inminencia y la emergencia que tenemos los que trabajamos en estos ámbitos, ante las 12 muertes que se han sucedido en los primeros meses de este año 2019, nos encantó participar en un lugar en donde estemos juntos, podamos pensar juntos la violencia institucional, y a su vez sentirnos acompañados y no tan solo en estos activismos. Debemos juntarnos más los académicos con los que hace tareas insertos en contextos de tanta violencia y vulnerabilidad.